Ahora vamos a revisar lo que es noticia el día de hoy en el Mundo de Espectáculos con Valeria Badel. Shakira es una de las artistas internacionales que goza de gran reconocimiento por el talento que posee para la música, pero también ha demostrado que tiene habilidades para el deporte. Y fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete de Moscas en la Casa y de Te Felicito, compartió una publicación en la que se le vio muy feliz haciendo surf en alta mar, muy cercano a las playas de Miami donde reside actualmente. Si bien no contó con suerte para recrear las olas para esquivarlas, se dio la tarea de recrearlas con la ayuda de un bote. Si no hay olas, se hacen. Estas fueron las palabras con las que acompañó el video la cantante. En las imágenes se ve cómo la intérprete de Acróstico logró sobrepasar varias de las olas en perfecto equilibrio con el mar. Sonriente y llevada por la emoción, al final del recorrido se vio cómo se deja caer al agua, dejando salir la adrenalina del momento. La colombiana llevó un short con estampado floral, una camiseta blanca y un chaleco salvavidas azul. La publicación acumula más de 2.100.000 likes y más de 15 millones de reproducciones en tan solo 24 horas. Shakira está feliz en Florida, su nuevo hogar, disfrutando de esta nueva etapa. Y por lo visto, también es una fanática de los Miami Heats, ya que se le vio su partido de play-off en contra de los Celtics de Boston. Por otra parte, por motivo de su nuevo tema titulado 69, el cantante Nicky Jam salió a las calles de Miami para conocer la opinión del público acerca del nombre de su nuevo sencillo. Veamos el video. Y Chino Miranda, quien es tratado de ser inhabilitado en Estados Unidos por parte de su antiguo abogado y familiares, pues el cantante ahora hizo una publicación desde su cuenta oficial de Instagram. Veamos. En la publicación que tiene Chino Miranda dice que ya está de vuelta a las redes sociales y por supuesto se ha convertido en la noticia viral del día en Venezuela. Con esto nosotros ponemos punto final a la emisión de EBTV Noticias. No sin antes recordarles que todas estas informaciones están ampliadas en la página de la casa ebtv.net. Hasta luego. Gracias.